Deida, de mi que se llama, de que sigo mi boca Debo quererte jamás Porque mi voz no te espera por lo que quiero Si antes de ti había tenido otro miedo Si antes de ti te quiero, porque siempre te he ¡Ay, amor! ¡Llévenla, llévenla! ¡Llévenla! ¡Llévenla, llévenla! ¡Llévenla! 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 El tipo de ti quiero que eres de más de yo Es donde te hace que no te deja querer Concerrado, por ser la batería Me dite y serte amada y me suyo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!